¿Sabes que a los 8 años de estar trabajando en Alemania puedes tramitar tu nacionalidad alemana? Así es, por eso yo tengo la nacionalidad alemana y mexicana. Y la ventaja es que siendo médico tienes muchas oportunidades de trabajar en Alemania, ya sea para hacer tu especialidad o ejercer alguna especialidad que ya tengas. Y el requisito más importante es que tengas un excelente nivel de alemán. Así que si tú tienes cero de alemán, lo primero que tienes que hacer es comenzar ya. Y no tienes que ya pagar miles de euros y ya comprar todos los cursos, no, no, no. Con nosotros puedes adquirir un curso por cada nivel y así todo relajado para que vayas tomando tus decisiones conforme avanzas con el idioma. Ya luego puedes decidir si quieres hacer todos los cursos online en tu país, si tienes de verdad tiempo para eso, o si prefieres hacer luego cursos presenciales en Alemania. Con todo eso te podemos ayudar.